La cantante Joana Jiménez, quien tiene una larga trayectoria en el mundo de la música, se presentará en un reconocido Teatro de la Ciudad de Madrid este próximo 13 de marzo. La artista dotada de una impresionante voz y capacidad interpretativa, llega con su nuevo álbum y con lo mejor de toda su discografía. Para mayores detalles, entren a la página web oficial del intérprete www.joana-jiménez.com Ese dolor, ese espacio que deja, dime qué hago con él. Cómo escapar de tu piel, de tu forma de amar, olvidar los momentos, borrar el recuerdo, pintar un camino, llenar el vacío que llevo en mi ser.